Bien, ahora vamos a hacer los ejercicios con el tema de interpretación de gráficos y situaciones deportivas. A ver, problema número 4. Dice, se realizó un triangular de fulbito entre los equipos Estelar, Tango y Lota, jugando todos contra todos una ronda. Al finalizar el triangular, se obtuvo la siguiente tabla de goles a favor, que está representada por GF, y goles en contra, que está representado por GC. Entonces ahí tenemos, dice, el equipo Tango tiene 6 goles a favor y 3 en contra. El equipo Estelar tiene 3 goles a favor y 6 en contra. Y el equipo Lota tiene 4 goles a favor y 4 en contra. Si en el partido de Tango vs. Estelar, Estelar no hizo gol alguno, ¿cuál es el resultado en el partido Tango vs. Lota en ese orden? Bueno, dice aquí, se ha realizado un triangular de fulbito entre estos 3 equipos, ¿no? Pero ellos han jugado todos contra todos en una sola ronda. Ah, bien, entonces, ¿qué partidos hubo? Primer partido sería Tango vs. Estelar. Entonces ponemos aquí así. Segundo partido sería Tango vs. Lota. Y el tercer partido, bueno, sería en este caso Estelar vs. Lota. Bien, entonces, ahí tendríamos los 3 partidos, ¿no? Como dicen, han jugado todos contra todos en una sola ronda. Esos serían los 3 únicos partidos que habrían disputado entre ellos. Ah, ya, pero ahora, ojo con lo que nos piden. Bien, dice que en el partido de Tango vs. Estelar, es decir, este, Estelar no hizo gol alguno. O sea, Estelar se quedó con cero goles. Y nos dicen, ¿cuál es el resultado del partido de Tango vs. Lota? Entonces, esto es lo que nos pide, ¿ah? En ese orden. Esto es lo pedido. Vamos a poner con otro color esto, ya. Entonces, Estelar no hizo gol alguno en el partido Tango vs. Estelar. Ya está. Bien, pero como nos está pidiéndolo de acá, ojo, esto es lo que pide. Entonces, de una vez vamos a utilizar el cuadro. A ver, ¿qué representa este gol para Estelar? O, perdón, este cero para Estelar. Bueno, eso sería parte de los goles a favor. Entonces, si nos fijamos, Estelar tiene 3 goles a favor. Ah, pero si Estelar tiene 3 goles a favor y acá no hizo ninguno, y el otro partido que juega, bueno, entonces esos 3 goles debió de haber metido ahí, en el partido de Estelar vs. Lota. Bien, pero ¿qué representa este 3 para Lota? Este 3 para Lota estaría representando los goles en contra. Pero Lota, ¿cuántos goles en contra tiene? Tiene 4. Si ahí tiene 4, y aquí ya le hicieron 3, entonces falta 1. ¿Quién le hizo ese gol a Lota? Ah, ese gol a Lota le tuvo que haber hecho Tango. Bien, entonces ya este partido quedaría 1 por acá, y por acá no sé cuánto es. Puede ser 2 o puede ser 3. Bien, pero nuevamente, ¿qué pasa con este 0? ¿Qué representa ahora para Tango? Bueno, esto debería de estar representando los goles en contra de Tango. Ah, pero sabemos que Tango tiene 3 goles en contra. Y como acá no recibió ningún gol, entonces ¿quién le hizo esos 3 goles a Tango? Esos 3 goles a Tango le tuvo que haber hecho Lota, pues, ¿no? 3 acá más 0, 3 goles. Bien, entonces ya tendríamos el resultado, pues. El resultado sería de esta manera. Habría quedado 1 a 3. Y 1 a 3 se encuentra en la alternativa D. Pregunta número 5. Ciertos equipos de fútbol juegan un torneo. Cada uno juega una vez contra cada equipo. En cada partido, el ganador obtiene 3 puntos, el que pierde 0 puntos, y si hay empate, cada uno obtiene 1 punto. Si al finalizar el torneo, la suma de puntajes de todos los equipos es 280, y el total de partidos perdidos es el doble del total de partidos empatados, ¿cuál es la suma de cifras de la cantidad de equipos que jugaron el torneo? Para empezar, nos están indicando de que hay ciertos equipos de fútbol que juegan un torneo. ¿Cuántos equipos son? Bueno, no sabemos. Entonces vamos a poner así. Número de equipos. El número de equipos, vamos a poner acá que sea n, ¿ya? Esa es la cantidad de equipos. Ah, ya, pero dice cada uno juega una vez contra cada uno de los equipos. Ah, ya. Entonces, si cada uno juega una vez contra cada uno de los equipos, entonces, ¿cuál será, pues, el número de partidos? Vamos a poner, entonces, número de partidos disputados. Ah, pero para entender esto, ¿les parece si hacemos un ejemplo? Aquí, ¿ya? Vamos a hacer este ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos cuatro equipos? A, B, C y D. ¿Cuál sería el número de partidos que va a haber acá? El número de partidos, cuando hay cuatro equipos, sería así. A ver, A con B, A con C y A con D. ¿Cuántos partidos van hasta ahí? Hasta ahí van tres. Más, ahora, B ya jugó, pues, con A. Porque dice cada uno juega una vez contra cada uno de los demás equipos. Como B ya jugó con A, entonces, faltaría B con C y B con D. O sea, dos partidos más. Más. Ahora, C ya jugó con A y A jugó con B. Solamente faltaría C con D. Ah, ya. Entonces, miren, B. Si hay cuatro equipos, el número de partidos es uno más dos más tres. O sea, tres por cuatro sobre dos. Ya se imaginarán que va a pasar si ponemos cinco equipos. Si ponemos un equipo más, que sea E, entonces acaba de ser cuatro más tres más dos más uno. O sea, cuatro por cinco entre dos. Bien, entonces ya podemos colocar de esta manera. Si son cuatro equipos, aquí, cuatro equipos, entonces el número total de partidos sería cuatro por tres entre dos. ¿Estamos? Bien, ahora sí. Para nuestro problema, ¿cuántos equipos son? Son N. Entonces sería N menos uno por N sobre dos. Eso va a ser el total de partidos. Bien, otro dato más. Pero nos están indicando que en cada partido el ganador va a tener tres puntos. ¿Ya? Entonces vamos a tener así. Cada ganador, cada ganador va a tener un total de tres puntos. Tres puntos. Ahora dice, el que pierde cero puntos. Bueno, eso de ahí vamos a poner, este, cada perdedor va a tener cero puntos. Cero puntos. Ah, pero dice, si en caso de empate va a haber ahí un punto cada uno, ¿no? Entonces, en el caso de empate, en el caso de empate debe de haber un punto cada equipo. Bien, entonces, eso es, son los datos. Ah, ya, pero dice que cuando se ha finalizado el torneo, resulta que la suma de puntajes que han obtenido todos los equipos es 280. Bueno, entonces, ¿eso en qué me va a ayudar? ¿Cómo podríamos plantear ello? ¿Cómo vamos a sacar el total de puntos? Para sacar el total de puntos tendríamos que ver cuántos partidos han ganado, cuántos partidos se han empatado y cuántos partidos se han perdido, ¿no? Pero, a ver, imagínense que se estuviera disputando de esta manera, ¿ya? Aquí, A, vamos a poner versus B, por acá A versus C, por acá vamos a poner A versus D, por aquí vamos a poner B versus C, nada más ahí, ¿no? Bueno, ¿cuántos partidos hay en total? En total son 1, 2, 3, 4. Entonces, hay 4 partidos. Ah, ya, pero suponiendo que A ganó a B, ganó, este perdió. Suponiendo que A ganó a C, ganó, esto perdió. Suponiendo que acá empataron, empataron acá. Y suponiendo que acá también empataron. Bueno, entonces, este 4 va a ser igual al número de partidos ganados. ¿Cuántos partidos ganaron? Acá es 1, 2. ¿Más quién? Más el número de partidos que han empatado. Acá hubo 1, 2 partidos empatados, ¿no? Entonces, bueno, para no confundirlo, si desean, pueden colocarlo así. Esto de acá quedaron empate y esto quedaron empate. Entonces, hay 1, 2 empates, ¿no? Entonces, estos 4 es el número de partidos ganados, ¿más quién? Más el número de partidos empatados. ¿Sí? Entonces, eso siempre se va a cumplir. Profe, ¿y los perdidos? Bueno, los perdidos es equivalente a los ganados, ¿no? Porque si un equipo ha ganado, entonces el otro perdió. ¿Sí? Entonces, lo que sí se va a cumplir es que solamente concentrándonos en estos, el número de partidos ganados, más los empatados, ¿qué me va a dar? El total de partidos. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuántos partidos se habrán ganado acá? Vamos a poner entonces así. Número de partidos ganados. Número de partidos ganados, como no sé, vamos a ponerle G. ¿Cuántos partidos se habrán empatado? Número de partidos empatados, vamos a ponerle E. Profe, ¿y los perdidos? Ya estamos diciendo que los perdidos es igual a quién? A los ganados. Bien, pero, ¿qué se cumplía? Dijimos, allá se cumple que, si nosotros sumamos el número de partidos ganados, más el número de partidos empatados, ¿qué me va a dar? Me va a dar el total de partidos. ¿Y cuál es el total de partidos? Ah, el total de partidos era N-1 por N, todo esto sobre 2. Otro dato. Resulta que, dice que en total se obtuvo 280 puntos. Ah, ya, pero los 280 puntos, ¿de dónde se obtienen? Si hubo G partidos ganados, entonces a cada uno le di 3 puntos, bueno, entonces debe de haber 3 G puntos. ¿Más quién? Ah, pero dice hubo E empates. Si hubo E empates, a cada uno se le debe de dar un punto. Entonces, fíjense acá. Si acá hay E empates, esto tendría un punto, un punto. Y acá también un punto, un punto. Entonces, si hay dos empates, ¿cuántos puntos en total hay? Sería, pues, 4, el doble. ¿Sí? Por 2, porque a cada equipo se le da un punto. Bien, entonces, si acá nos están indicando que hay E empates, entonces, ¿cuántos puntos se distribuyeron entre estos E empates? Sería 2 veces E. Así es que 3G más 2E me va a dar igual a 280. Ah, pero además dice que el total de partidos perdidos es el doble del total de partidos ganados. Bueno, pero ¿cuál es el total de partidos perdidos? Esto es igual a G. ¿Y qué va a pasar con eso? Dice, es el doble del total de partidos empatados. O sea, es 2 veces E. Bueno, como este de acá es un sistema de ecuaciones, podríamos reemplazar una ecuación en la otra, ¿no? Por ejemplo, esta G podríamos reemplazar acá. Entonces, ¿qué va a salir al momento de reemplazar? Al momento de reemplazar va a quedar 3 multiplicado por G, pero G es 2 veces E. Más 2 veces E es igual a 280. Entonces, sería 3 por 2, 6. 6 veces E más 2 veces E. Ah, ya. O sea, va a ser 8 veces E igual a 280. ¿De dónde E sería igual a 35? Pero si E vale 35, reemplazas acá. Entonces, el número de partidos ganados debe de ser igual a 70. Ah, ya. Entonces, si son 35 empatados y 70 ganados, ¿cuál va a ser el total de partidos? El total de partidos será 35 más 70, ¿no? Entonces, acá, reemplazando en el primer asterisco, ¿ya? 35 más 70 va a ser igual a N menos 1 por N sobre 2, ¿sí? Bien, pero nosotros queríamos la suma de cifras de la cantidad de equipos. Ah, y la cantidad de equipos es N. Es decir, vamos a hallar N, ¿no? Bueno, entonces, acá, esto nos va a quedar un total de 70 más 35, 105. El 2 multiplica, va a quedar 210. Entonces, va a quedar 210 igual a N menos 1 por N. Dos números que multiplicados te van a dar 210 y que sean consecutivos. Eso sería 14 por 15. Bueno, como eso es 14 por 15, allá. Entonces, ya tendríamos aquí N. N va a ser igual a 15. Como nos pide la suma de cifras, bueno, la suma de cifras tiene que ser igual a 6. Y 6, ¿dónde se va a encontrar? 6 se va a encontrar en la alternativa C. Pregunta número 6. En un campeonato de fútbol e interfacultades en la universidad, a una sola ronda, la siguiente tabla muestra las respectivas posiciones de cada equipo, ¿no? Entonces, ahí tenemos las respectivas posiciones de cada equipo. A ver, ojo con esta interpretación, ¿ya? Esto también ya debemos de ir familiarizándonos con estos símbolos. Entonces, acá están los equipos. Este PJ significa partidos jugados. PG, partidos ganados. PE, partidos empatados. PP, partidos perdidos. Y esto, los puntos. Entonces, educación tiene 6 partidos jugados. 6 ganados, 0 perdidos, 0 empates y 18 puntos en total. Física tiene 6 partidos jugados. 5 ganados, 0 empates y 1 perdido. Y tiene 15 puntos. Y así, ¿no? Y así está cada uno de estos datos. ¿Sí? Ahora nos dice, ¿cuál es el único equipo que fue derrotado por matemática? ¿Y con quién empató economía? O sea, en otras palabras, lo que nos está pidiendo matemática, ¿a quién le ha ganado? Claro, y de hecho, ¿qué nos está pidiendo el único equipo que fue derrotado por matemática? ¿Por qué? Porque matemática solamente tiene un partido ganado. Entonces, ¿a quién le ganó? Dice ese partido, ¿no? Bueno, entonces vamos analizando. A ver, pregunta. ¿Matemática le habrá ganado a educación? La respuesta sería no. ¿Por qué matemática no le gana a educación? Bueno, ¿por qué educación tiene qué cosa? Seis partidos ganados. Ha jugado seis. Todos tienen seis. Y de los seis, ganó los seis. Entonces, matemática, de hecho, que no le ganó a educación. Solamente, en este caso, matemática habrá perdido con educación. Entonces, aquí es no. Siguiente. A ver, matemática. ¿Le habrá ganado a física? Bueno, si ustedes se percatan, la respuesta es no nuevamente. ¿Por qué? Porque física tiene cinco partidos ganados y un partido perdido. Pero, ¿recuerdan que educación le ganó a todos? Si educación le ha ganado a todos, entonces educación le ganó a física. Y como física tiene un solo partido perdido, ese partido perdido fue ante educación. Y los otros cinco, dice, ganó. Es decir, física ganó a estos otros cinco que están abajo. Por lo tanto, no le ha sido ganado por matemática. Siguiente, creo que ya se darán cuenta que matemática, ¿qué ocurre? No le pudo haber ganado a economía. No. ¿Por qué no? Bueno, porque esto tiene cinco partidos jugados y este tiene cinco. Mientras que el resto tiene seis. O sea, entre matemática y economía, aún no se ha disputado ese partido. Bien, entonces, ahora lo que nos está quedando es matemática con química, matemática con derecho y matemática con administración. Entonces, ¿a quién le habrá ganado? ¿Le habrá ganado a derecho? ¿Le habrá ganado a química? ¿O le habrá ganado a administración? Pero, fíjense qué ocurre entre estos cuatro equipos que estamos analizando. Resulta que derecho tiene un partido empatado. Matemática tiene dos partidos empatados. Y administración tiene también dos partidos empatados. Claro que, adicionalmente, acá tenemos que economía tiene un partido empatado. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ellos estén empatando de esa manera? Bueno, la única posibilidad es de qué. De que matemática con quién va a empatar. Para que tenga dos partidos empatados, a ver, ¿con quién sería? Tendría que ser entre matemática y derecho. Matemática y derecho. Y el otro, bueno, no puede ser acá entre matemática y economía. Pues no, porque matemática y economía ya tendríamos ahí administración con quien empataría. No empataría con nadie. Debe tener dos empates. Entonces, no puede ser ahí. Entonces, es matemática con derecho. Y el otro sería matemática con quién. Con administración. Acá hubo empate. Vamos a poner E de empate. Ah, pero falta todavía para que encaje. ¿Qué más debe de cumplirse para que encajen los datos? Ah, para encajar los datos, bueno. Este ya tendría su partido empatado. Este de acá ya estaría empatando con los otros dos. Ahora faltaría este sus empates. Pero él como tiene dos empates y empató con matemáticas uno. Y el otro partido que le faltaría empatar sería con quién. Sería en este caso con economía. Entonces, acá también hubo empate. ¿Sí? Bien, entonces ahí ya tendríamos esa opción. Ya estaría ahí ahora sí, ¿no? Derecho, ¿con quién empata? Su único partido empató con matemática. ¿Matemática, con quién empata? Ahí está. Con derecho y con administración. Administración. Economía, ¿cuál es su único partido que empató? Sería con administración. ¿Y administración, con quién empata? Empató, pues, con economía y con matemática. Bien. Ah, ya, entonces, si con estos equipos entre ellos han empatado, entonces ya de aquí podríamos indicar que como matemática empata con derecho, entonces no le gana a derecho. Como matemática empata con administración, entonces no le va a ganar administración. Entonces, no a derecho, no a administración, no a economía, no a física, ni a educación, ni a ninguno de ellos. Entonces, lo único que nos quedaría es, ¿qué cosa? ¿Qué matemática a quién le ganó? Le ganó a química, ¿ya? Entonces, aquí vamos colocando nuestra respuesta. Nuestra respuesta sería, pues, ¿no? Que matemática le va ganando a química. Bien, pero ahora nos dice, ¿y con quién empató economía? Ya de aquí también hemos visto, ¿no? ¿Con quién empata economía? Bueno, economía empató con administración. Entonces, acá sería administración. Entonces, aquí empataría con administración. Y eso de ahí se encuentra en qué alternativa. En la alternativa B.